buena gente pues vamos a seguir la campaña ya nos quedan pocas misiones nos quedan un total de 4 hasta la 32 estamos en la 28 con los nórdicos y vamos a darle un poco de cañita a ver si por lo menos nos hacemos en una hora y media casi dos a ver si nos podemos hacer al menos dos misiones más bajo la superficie ese sonido me resulta familiar gargarensis ya está junto a la puerta qué pasará si se abren las puertas seremos parte del ragnarok kronos no es un enemigo con el que puedas luchar usando armas corrientes nuestra única posibilidad es detener a gargarensis antes de que abra las puertas y lo liberé ya un saldo o x protege el pozo no podemos también seeing destruir ¡JÉR VIL! ¡JÁ, SOMVIL! ¡SOMVIL! Hay mucho oro por encontrar en el inframundo. ¡SOMVIL! 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 ¡TILBUIN! ¡Skipa! ¡Skipan! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Samþygt! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! 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 ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! 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 Satt, satt, timbur sveit, beidí maður, timbur sveit. Tilbúin, já, satt, samsig. Hver er þar, satt, ég vil, já, samsig, já, satt, samsig, samsig, satt, samsig, já, satt, samsig, já, satt, satt, já, satt, já, satt, hver er það, ég satt, timbur sveit, tilbúin, timbur sveit, hver er, satt, já, satt, 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 ég vil, satt, ég vil. Já, já, satt, 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 já ¿Til búin? Satt, 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 ég vi samsíkt, satt, samsíkt, satt, samsíkt, samsíkt, já. ¿Hver er það? Satt, ég vi samsíkt. Já, já, samsíkt, ég við, samsíkt, satt, já, já, samsíkt, satt, atrás, já, já, satt, satt, samsíkt, til búin, ég við, já. Já, hver er það, já, samsíkt, já, samsíkt, samsíkt, satt, já, satt, ég við, já. Já, já, ég við, timpursveit, fjósamaður, fjósamaður. Tilbúin, fjósamaður. Skip hann, ég við. Skip hann, fjósamaður. Já, samsíkt, já, timpursveit. Skip hann. Já, já, timpursveit. Já, timpursveit. Já, já, ég vil. Samþykt. Tilbúin. Já, samsíkt, ég við. Samþykt. Satt. Samþykt. Já, satt. Skip hann, ég við. Skip hann, ég við. Já, ég við. Por idónde el ester se cruza, adónde está. Já, samlí við. Samþykt. ¡Sant! ¡Sant! ¡Góndo si entra ahí! Elokandisíto a sagi ¡Gónda það en annan botín a tengúr! Skip hann ¡Gónda álúr! ¡Gónda álúr! ¡Gónda álúr! ¡Gónda álúr! ¡Gónda álúr! ¡Sant! ¡Gónda álúr! 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 Satt, já, ég vil satt, samþygt, já, ég vil, já. Skipan, timbur sveit, skipar, samþygt, satt, veidimaður, skipar, ég vil, já, ég vil, já. Hver er þar? Skipan, já, veidimaður, já, 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 samþygt, tilbúinn, skipan, satt, ég vil, skipan, já, ég vil, já, 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 já. Tilbúinn, veidimaður. Tilbúinn, samþygt, að drá sætjóru sætjóru fram. Til orðust slag. Já, 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 já. Eg vil, já, 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 já Que no puedo producir nada. A ver, por aquí. Por aquí no puedo entrar. Una cordillera aquí por la que no se puede cruzar. ¿Qué tengo que hacer? Pues matarás. Pasar por aquí. Y vuelta por aquí. Voy a través del portal este. A ver. Vamos a revisar la misión. Bueno, pues lo puedo hacer todavía. Voy a revisar la misión. Si. Vamos a ... Od SY! ин veic por ahí. Skip hann samþygt Esso ira, ésta te va a que Ésta te va a que me termine por el portal No, pero ya, voy a reiniciar la misión porque ya no me da tiempo Vamos a reiniciarla Ya viene la horda a atacarme y ya no puedo reponerme Skip satt Satt Já Satt Satt Fjósaman Tilbúin Tilbúin Samþygt Satt Skip samþygt Yerbil Yerbil Protege el pozo No podemos permitir que sea destruido Hay mucho oro por encontrar en el inframundo Tilbúin Samþygt Yau In Wedge Gere Skip hann Fjósamaður Hver er þar Fjósamaður Tilbúin 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 Samþygt Satt Timmtursveit Satt Timmtursveit Hver er þar Timbersveit Skip hann Fjósamaður Fjósamaður Jóu ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la heroína? Vamos a ver algunos enanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tilbuen! ¡Ja! ¡Sat! ¡Ja! ¡Ja! ¡Skyp han! ¡Jelpe! ¡Ja! ¡Tilbúen! ¡Já! ¡Beiði maður! ¡Skyp han! ¡Beiði maður! ¡Makar mér þetta sýta! ¡Já! ¡Som þig! ¡Jér vil! ¡Esto ya lo he explorado! ¡Som þig! ¡El poen sártest! ¡Sigente vita de oro! ¡Corre un tsvet! ¡Já! ¡Jér vil! 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 ¡Som þig! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Som þig! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Som þig! ¡Atraus! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! ¡Jér vil! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Veidimaður, samþygt, já, já, samþygt, veidimaður, skip hann. La gran puerta está cediendo, no podemos demorar nuestro tango mucho más tiempo. La gran puerta está cediendo, no podemos demorar nuestro tango mucho más tiempo. La gran puerta está cediendo, no podemos demorar nuestro tango mucho más tiempo. La gran puerta está cediendo, no podemos demorar nuestro tango mucho más tiempo. Sá, já, samþygt, já, samþygt. Sá, samþygt, já, samþygt, já, samþygt, já, samþygt. Llevaða aquí, la gran puerta está cediendo, no podemos demorar nuestro tango mucho más tiempo. Sá, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt. Sá, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt. Sá, samþygt, ya, samþygt. Sá, samþygt, ya, samþygt, ya, samþygt. Sá, samþygt, ya, samþygt. ¿Qué es eso? 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 Ya está conseguido? Ya está conseguido Ya está conseguido ¿Qué es eso? 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 Parcantos, debemos irnos. No podemos hacer nada por él. Héroes poco comunes. La siguiente fase. ¡Poneos todos a cubierto! ¡Alguien se acerca! Quirón era un guerrero valiente. No olvidaremos su sacrificio. ¿Qué hacemos ahora? Espera, ¿qué es esto? ¿Vosotros cómo habéis llegado hasta aquí? Te... te seguimos. ¿Por qué vinisteis con nosotros? Loki intenta engañarnos. Nuestra misión es demasiado importante como para confiar en extraños. ¿Qué misión? Antes de que Gargarensis viniera al norte, Loki engañó a Thor y destrozó su martillo. Sí, y nosotros nos estábamos encargando de fabricar uno nuevo. Tengo que utilizar una raíz para fabricar la empuñadura. Eitri tiene la cabeza del martillo. Tenemos que reunirnos. Y si Thor consigue su martillo, cerrará la puerta. Si extraemos oro y lo enviamos a la superficie, nos llegarán refueltos a través del pozo. Debemos evitar la puerta. El enemigo es demasiado fuerte para nosotros. ¡Scipan, Gérbile! ¡Gérbile! ¡Gérbile! ¡Raus! Skiahan Skiahan Sombi Jervil Jervil Sombi Mira Hey, tía, llegando Tío, buen Jervil Jervil Skiahan 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 ¡Tilbuen! ¡Samvict! ¡Samvict! ¡Adraos! ¡Adraos! ¡Samvict! ¿Tilbúen? ¡SAMVict! ¡Sибоcap! ¡Exasta! ¡Subt! ¡Sanvict! ¡Tilbúin! ¡Já, til orustu slag! ¡Atrás! 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 ¡Ya, ya, 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 ya. yao 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 ¡Skipan! ¡Til buen guau sat! ¡Skipan! ¡Samvict! 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 ¡Til buen guau samvict! ¡Skipan! ¡Skipan! ¿Cuál es el objetivo? Termina de fabricar la empuñadura y llene las dos piezas del martillo. Vale. ¡Skipan! 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 Ya perdió la partida, ¿no? La partida, ¿no? Ya presupues, gracias, ¿tufán? ¿Qué mismo que para que más eso se mira? ¡Ya, tengo que irnos! ¡Pah, tengo que irnos! A ver, aquí puedo construir algo. ¿Skipan? ¿Como el perrito también puede defenderlo? ¿Atraus? ¿Atraus? ¿Como el perrito también puede defenderlo? ¿Atraus? Vuelve a jugar Si extraemos oro y lo enviamos a la superficie Nos llegarán refueltos a través del pozo Dejemos evitar la puerta El enemigo es demasiado fuerte para nosotros ¡Gerek! ¡Somvik! ¡Yau! ¡Til pues! ¡Skip! ¡Somvik! ¡Skip! ¡Yerbil! ¡Somvik! ¡Yerbil! ¡Aterraus! ¡Yau! ¡Aterraus! 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 ¡Somvik! ¡Yau! ¡Yau! ¡Mirad! ¡Somvik! ¡Eitri ha llegado! ¡Somvik! ¡Somvik! ¡Yau! ¡Yau! ¡Yal! 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 ¡Sanvict! 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 ¡Yau! ¡Yau! ¡Sanvict! ¡Atraus! ¡Colcida! ¡Ayúdanos! ¡Libéranos antes de que el ojo vuelva! ¡Atraus! ¡Atraus! ¡Yau! ¡Atraus! ¡Hver er það? ¡Sanvict! ¡Sanvict! ¡Ég vil! ¡Sanvict! 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 ¡Til búin! ¡Atraus! ¡Til búin! ¡Sanvict! ¡Til búin! ¡Sanvict! ¡Fer er það? ¡Ég vil! ¡Til orustu slag! ¡Hurra! ¡Somos liberes! ¡Gervil! 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 Por aquí abajo no puedo cruzar y por aquí tampoco puedo entrar ¡Gervil! 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 ¡Atención! ¡El enemigo ha acerteado el derrumbamiento de rocas! ¿Atención eros a una pared? ¡Es que cuando llegas a esto! ¡Venta la Hora que ustedfi a un pablo pero aquí no vamos a ver, ya no tenemos más tropas ¡Suscríbete al canal! 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 Por piedad, ayúdanos. Libéranos antes de que el ojo vuelva a traos. Libéranos antes de que el ojo vuelva a traos. Libéranos antes de que el ojo vuelva a traos. Libéranos antes de que el ojo vuelva a traos. ¡Suscríbete! ¡Glyle! ¡Sumvict! 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 ¡Skipa! ¡Atraus! ¡Kilbuen! ¡Atraus! Si extraemos oro y lo enviamos a la superficie, nos llegarán refuerzos a través del pozo ¿Qué ha dicho? Me da a mí que lo que tengo que hacer es avanzar con mi tropa por aquí Mientras estos, claro, eso va a ser lo que tengo que hacer Bueno, un momento Vamos a hacer una pequeña pausa, bebemos un poquito de agua Y continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Bueno, pues vamos a ver si conseguimos darle a esto el empujoncito que falta Reiniciamos Si extraemos oro y lo enviamos a la superficie, nos llegarán refuerzos a través del pozo Yervil 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 Debemos evitar la puerta, el enemigo es demasiado fuerte para nosotros ¡Vamos! Música 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 Yau, atras. Yau, jelpre, jelpre, shkipan. Yerbe. Yau, curaros otra vez. Jelpre, Svikt. Jelpre, 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 jelpre. Mira, Svikt ya ha llegado! ¡Yau! ¡Untidada, ayuda! ¡Livarenos antes de que el ojo vuelva! ¡Yau! Fueron a la hora de la ciudad. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Ya, guckos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la superficie! ¡Nos llegarán refueltos a través del pozo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué queda? Yo creo que sí, que sí me lo puedo Baja ya ese hombre Venga, ojalá, que ya queda poco Skip Venga, uní las dos partes Kronos, por fin eres libre Si, mi recompensa ¿Qué? Otta se me pierda A ver cuál es el siguiente escenario Aunque creo que lo vamos a dejar aquí Te lo dije Debimos matar a Arkantos cuando tuvimos la oportunidad Cálmate gusano Aún no está todo perdido ¿Qué? ¿Cómo que no puede estar todo perdido? Se han cerrado todas las puertas Tenemos un plan, amigo mío Sí, sí Y tú desempeñas un papel muy importante ¿Qué? ¿Qué plan? Arkantos Eh... ¿Dónde estamos? En Midgar La batalla aún no ha terminado ¿Qué pasa con la puerta? La puerta está cerrada La puerta está cerrada, pero no hemos detenido a Gargarensis Su ejército se está aproximando Este paso conduce a Drogdys De la ciudad margen fortificada, pero abandonada Podemos utilizar los recursos y fortificaciones para defendernos ¡SAMVID! ¡YAU! ¡ Charlches! ¡JAU! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ér vill! ¡Ya, baby mother! ¡Tilbúin! ¡Ér vill! Skip hann Skip hann Veidimaður Edimos Já, samþyggt Tilbúinn Samþyggt Rostagma Nei Malista Légir Húlumir Rostagma Húlumir Nei Tilbúinn Já Hver er þar? Tilbúinn Samþyggt Samþyggt úlumir Jär vill Skip hann Jär vill Jär vill Jär vill Samþyggt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es el hueso? ¡Gracias! 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 ¡Soblish! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sanvikt, sanvikt, sanvikt! ¡Jér,ér, sanvikt! ¡Tilbúi! ¡Jeg vil! ¡Jau! ¡Jau! ¡Tilbúi! ¡Jér vil! ¡Já, satt! ¡Já! ¡Skip hann! ¡Jér,ér, sanvikt! ¡Já! ¡Skip hann! ¡Gerek! ¡Ir efer! ¡Mira! ¡Al este! Os damos la oportunidad de rendiros Si lo hacéis, os prometemos una muerte rápida De lo contrario, os aseguro que será lenta y dolorosa ¡Nos rendimos! ¡Acércate! Que así sea ¡Ir,ér! ¡Yer,ér! ¡Ya,ér,ér! ¡Ine jerek! ¡U,ér! ¡Ine jerek! ¡Gá,ér! ¡Ine jerek! ¡U,ér! ¡Gá,ér! ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí. Sagt, sagt, sagt. Ég vil. Veidimandur. Tilbúin samþygt. Skip hann. Grjóð svein. Já. Skip hann. Tilbúin. Já, ég vil. Hver er þar? Tilbúin. Veidimandur. Skip hann. Veidimandur. Tilbúin. Jáu. Tilbúin. Jau. Jau. Samvígt. Skip hann. Jáu. Samvígt. Hver er þar? Hver er þar? Ég vil. Satt, satt. Samvígt. Satt. Skip hann. Tilbúin. Samvígt. Ég vil. Grjóð svein. Jáu. Satt, satt, ég vil. Satt, satt. Ég vil. Skip hann. Timpursvein. Veidimandur. Veidimandur. Jáu. Timpursvein. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Timpursvein. Hver er þar? Jáu. Jáu. Tilbúin. Tilbúin. Škipa. Gér vil. Samvígt. Samvígt. Gér vil. ¡Gracias! 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 ежímejan ¡Man sus politeos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Skipa! ¡Já! ¡Hanbelay! ¡Hverða! ¡Ég vil! ¡Ég vil! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Salt! ¡Timbersveig! ¡Tilbúin! ¡Salt! ¡Timbersveig! ¡Samt! ¡Samth! ¡Tilbúin! ¡Samt! ¡Yá! ¡Ya! ¡Yá! 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 ¡Timbersveig! ¡Salt! ¡Sfont! ¡Somrás! ¡Sánf! ¡Salt! ¡Motong librarians! ¡Tembersveig! ¡Tembersveig! ¡Skipa ¡Samt! ¡Ya! ¡Yá! ya 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 ¡SANVIGT! ¡JER VIL! ¡TILBÚJER VIL! ¡JAW! ¡TILBÚJER VIL! ¡JER VIL! ¡JER VIL! SCE horses challenge. Bueno, vamos a la ganadería. ¡JER VIL! ¡JER VIL! JER VIL! JER VIL! ¿Só? ¿Skipa? ¿Tiempo straight. ¿Tilbúin? ¿Só? ¡Já! ¡Já! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atraus! ¡Ja! ¡Jervel! ¡Ja! ¡Savvict! ¿Vale, estátamos bien defendido? ¿Vale, qué refájero? ¡Ja, jevel! ¿Tilbúin? ¡Savvict! Ég vil satt. ¡Já! ¡Já! Satt. ¿Hver það? ¡Savvict! Ég vil. Satt. Ég vil. Skipa. ¡Savvict! ¿Hver það? Ég vil. ¡Tempo sveit! ¡Tempo sveit! Skipa. Yaú. ¡Jilvúin! ¿Yaú! ¡Jáú! 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 ¿Qué quiero? Yau, 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 yau. Yau, yau, yau. Yau, 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 yau. A hero has fallen. Yau, 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 yau. Yau, 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 yau. Ulises, por los dioses que me alegro de verle. ¡Skipa! 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 ¡Gervil! ¡Pilbuen! ¡Pilbuen! ¡Skipa! ¡Pilbuen! ¡Skipa! ¡Skipa! ¡Pilbuen! 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 ¡ coisas cruzem! Samvict, Tilbuen, Jervil Ya, Jervil No iba a dejar que te quedaros con toda la gloria Ulises, ahora nos enfrentaremos al cíclope por última vez No, 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 no Samvict Ja, Jervil Samvict Tilbuen, Skipa Ja, Jervil Vamos a construir una casita Skipa Ah, bueno Leyes esto, malestar Ya, Jervil Jervil Samvict Ya, ya va, acá, se ve ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo diría que sí, que este es el camino Y yo diría que sí, que este es el camino ¡Adrias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos vamos a tomar una pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al bello! ,ye, bueno. ¡ means to ¡Get it! ¡Get it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Y 힘 a pasar por Reste ¡Adiós! 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 ¡Kai! ¡Adiós! ¡Kai! ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más listo! ¡Esto! ¡Gracias a tusła! ¡Las de vosotros! ¡acey! ¡Suscríbete! 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 ¡You are you! ¡Eras! El esperarse. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Los vamos a dejar aquí, luego regalaremos esta fase Nos hemos quedado aquí, la 31, ya solo nos quedan dos, la 31 y la 32 Con lo cual ya se nota que eso es la más difícil Bueno pues luego por la tarde seguimos gente